Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda, y en esta ocasión vamos a resolver a los ejercicios 10, 11 y 12 del tema valor numérico de expresiones compuestas. Cabe mencionar que estos ejercicios fueron tomados del libro de Álgebra de Baldor. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y nos dicen cuánto valen cada una de las letras que tenemos por acá. Por ejemplo, dice que A vale 3, que B vale 4, que C vale 1 tercio, y bueno, también tenemos valores para las otras letras. Lo que tenemos que hacer entonces es simplemente sustituir. Miren, acá tenemos M a la A sobre D a la B. Entonces, venga, vamos a ir poniendo los valores. Primero, M a la A. Vamos a ver cuánto vale M. M vale 6. Entonces, voy a poner el valor que tiene M, que es un 6, y dice que lo que tiene es un y lo tengo que elevar a la A. En este caso sería entonces al cubo sobre D a la B. Entonces, buscamos el valor de D, que dice que vale 1 medio. En este caso, lo voy a poner en un paréntesis, dado que es una fracción, y lo vamos a elevar a la B, pero B vale 4. Listo. Esta es entonces la operación que tenemos que hacer. No se ve tan fácil, ¿verdad? Pero a ver, acompáñenme con el procedimiento. Primero empezamos con 6 al cubo. 6 al cubo tendría que ser 6 por 6 por 6, ¿verdad? A ver, 6 por 6 son 36. Eso está fácil. Entonces, voy a multiplicar a 36 por el otro 6. 6 por 6 son 36, llevo 3. 6 por 3 son 18, y 3 me daría 21. Listo. Ya tenemos entonces que 6 al cubo me está dando 216. Vamos a poner entonces este valor acá en el numerador, y esto lo vamos a dividir entre un medio a la cuarta potencia. Para poder hacer esto, vamos a proceder de la siguiente forma. Voy a elevar el 1 a la 4, y también el 2 a la 4. A ver, 1 a la 4 sería 1 por 1 por 1 por 1, ¿verdad? Y eso pues sigue dando 1. Entonces, esto lo voy a poner en el numerador de la fracción que está acá abajo. Y acá tenemos 2 elevado a la cuarta potencia. Entonces, vamos a hacer la operación también. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. Entonces, ya tenemos que 2 a la cuarta potencia dará 16. Como puedes darte cuenta, lo que estoy haciendo es que este exponente se lo estoy dando tanto al numerador como al denominador, ¿verdad? Listo. Una vez que lo tenemos así, yo te recomendaría que este número, dado que es un entero, lo pases a fracción. O sea, lo vamos a poner como 216 enteros. Y abajo ya teníamos un 16 agro. La razón por la que lo estoy pasando a fracción es para que yo pueda aplicar la regla de extremos y medios, en la cual me dice que si yo tengo una fracción entre otra fracción, voy a multiplicar al de mero arriba por el de mero abajo y a los dos que están en medio. De tal manera, entonces, que la operación tendría que ser 216 por 16. Eso lo tendríamos que poner en el numerador. Y en el denominador ponemos la multiplicación de los dos que están en medio. A ver, vamos a hacer entonces rápido aquí 216 por 16. 216 por 16. Hacemos la multiplicación rápida y ahorita continuamos. Venga. Me está dando en total 3456. Entonces, eso lo vamos a poner en el numerador. 3456. Y en el denominador ponemos 1 por 1 que sigue dando 1. Listo. Finalmente, entonces, hacemos la división. 3456 entre 1, pues sigue dando ese 3456. Y esto entonces ya será el resultado del ejercicio número 10. Y para el ejercicio número 11, vamos a hacer algo muy similar. Entonces, nuevamente, vamos a sustituir valores y después a operar. La verdad es que si te fijas bien, no está tan complicado lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces se nos dificulta al momento de hacer las operaciones. A ver, permíteme poner una flechita por acá para ir sustituyendo de este lado y usar todo el pizarrón. Entonces, venga. Ponemos 3 por el valor de C al cuadrado entre 4. 3 por el valor de C que vale 1 tercio. Esto está al cuadrado y luego esto quedamos que entre 4. Lo ponemos. Luego es más 4n cuadrada entre m. Venga. 4 por el valor de n al cuadrado, pero n vale 1 cuarto. 4 al cuadrado sobre m. Pero m vale 6. Listo. Ya sustituimos. Vamos entonces a operar. Acá, recuerda que tienes que seguir siempre a la jerarquía de las operaciones. Acá nosotros entonces tendríamos que empezar resolviendo a los exponentes. ¿Cierto? Bueno, a las potencias. Entonces, para poder resolver esta fracción lo vamos a hacer como el que hicimos anteriormente. Entonces, voy a pasar a este 3 por el momento y vamos a resolver esta potencia. Hago 1 al cuadrado, sería lo mismo que 1 por 1. Y esto sigue dando 1 sobre 3 al cuadrado, sería lo mismo que 3 por 3. Y estos son 9. Entonces, un tercio al cuadrado será un noveno. Y esto no olvidemos que está dividido entre 4. 4 más. Aquí miren, de una vez, como tenemos 4 y 6, de una vez lo voy a simplificar. 4 sextos simplificado, pues sería mitad y mitad. Me daría 2 tercios, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner de una vez así, porque la verdad es que no tiene caso que lo siga copiando así sin simplificar. Y entonces, voy a operar esto de una vez. 1 al cuadrado, pues es lo mismo que 1 por 1. Y esto da 1 sobre 4 al cuadrado, sería 4 por 4, que son 16. A ver, déjame subir un poquito este 2. Listo. Ya tenemos entonces ahora así la operación. Ya no se ve tan complicada, ¿verdad? ¿Qué sigue? Pues multiplicar al entero por la fracción. Si tú tienes un entero por una fracción, únicamente vas a multiplicar al numerador. Es decir, haces 3 por 1, me daría 3. 3 por 1 me daría 3 y dejas el mismo denominador. Aquí no olvidemos que esto está dividido entre 4, que de una vez le puedo poner un 1 abajo, para decir que son 4 enteros. A ver, fíjate. Aquí hice 3 por 1, 3 y dejé en novenos. Por eso me quedó 3 novenos. Y este 4 lo estoy poniendo como 4 enteros, para que ahorita podamos hacer la regla de extremos y medios. A ver, hacemos algo muy similar aquí. 2 por 1 serían 2 sobre 16. Dejamos el mismo denominador, no olvidemos. Y a este 3 lo vamos a poner como 3 enteros. Listo. Ahora sí, entonces ya podría aplicar la regla de extremos y medios, pero a ver, déjame simplificar primero, ¿vale? De una vez simplificamos. Aquí podemos dividir entre 3 y entre 3, y aquí entre 2 y entre 2, ¿verdad? Para que quede más facilito. Entonces, a ver, no olvidemos que estos son 3 novenos. Si divido entre 3 y divido entre 3, me quedaría 3 entre 3, 1, y 9 entre 3, daría 3. Entonces, este 3 novenos se convierte en un tercio, ¿cierto? Y ya queda más simple la operación. Acá tenemos 2 dieciséisavos, voy a dividir entre 2 y entre 2, y entonces quedaría un octavo. Nuevamente, entonces, esto es para que sea más simple. Y ahora sí, vamos a aplicar la regla de extremos y medios en ambas divisiones. Entonces, aquí multiplicamos extremos y medios. De igual manera acá, extremos y medios. A ver, vamos a ver cómo nos queda entonces. Sería 1 por 1, 1. Esto lo ponemos en el numerador. Sobre 3 por 4, 12. Esto lo ponemos en el denominador. Más 1 por 1, 1. Lo ponemos en el numerador. Sobre 8 por 3, 24, que va en el denominador. Entonces, me está quedando un doceavo más un veinticuatroavo. De una vez voy a hacerlo porque esto es bastante sencillo. Miren, si tú multiplicas aquí por 2, te va a dar veinticuatroavos. Entonces, voy a pasarlo a una fracción equivalente. ¿Cómo? Pues a este lo multiplico por 2 y también lo multiplico por 2. ¿Para qué? Para que me dé 2 veinticuatroavos. El hecho de que yo lo tenga en veinticuatroavos hace que yo tenga una suma de fracciones homogéneas. ¿Cierto? O sea, que tengan el mismo denominador. Entonces, a ver, sígueme aquí. Aquí entonces multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 2 y me quedarían entonces 2 veinticuatroavos. No olvidemos que había un doceavo. Ahora sí, finalmente. Si yo tengo 2 veinticuatroavos más un veinticuatroavo, en total tengo 3 veinticuatroavos. ¿Cierto? Por lo tanto, entonces vamos a poner que la respuesta tendría que ser 3 veinticuatroavos. Pero no olvidemos que siempre tenemos que simplificar. En este caso, claro que se puede simplificar. Ya que yo puedo dividir entre 3 y entre 3. ¿Cierto? 3 entre 3 me queda 1. Y veinticuatro entre 3 me queda 8. Por lo tanto, déjame ver si cabe por aquí, me quedaría 3 entre 3, 1 sobre veinticuatro entre 3, 8. Entonces el resultado final será un octavo. Y así queda entonces ya la respuesta del ejercicio número 11. Y para terminar con este video, vamos con el ejercicio número 12. Entonces, otra vez, vamos a sustituir y después simplemente a operar. Déjame hacer la flecha por acá y vamos a empezar acá arriba. Ponemos 4 por d cuadrada entre 2. Pero mira, de una vez, antes de empezar a sustituir, fíjate que 4 entre 2 da 2. Entonces, a ver, ¿qué te parece? Si de una vez mejor hacemos la división. 4 entre 2 dará 2. Entonces esto sería 2, por lo que valga d al cuadrado. Pero d vale 1 medio. Entonces me quedaría 2 por 1 medio al cuadrado. Insisto, estoy haciendo primero la división. Luego es más. Y acá tenemos algo muy similar. 16 entre 2 por n cuadrada. Entonces hago de una vez la división. 16 entre 2 serían 8. Entonces esto sería 8 por lo que valga n al cuadrado. Pero n vale 1 cuarto. Entonces sería 8 por 1 cuarto al cuadrado. Y finalmente esto es menos 1. Lo ponemos. Listo. Entonces fíjense que es mucho más simple operarlo así, ¿verdad? En este caso yo estoy simplemente haciendo las divisiones, insisto. Venga, pues vamos a operar. Otra vez empezamos con este y con este que está por acá. Entonces me quedaría 2 por 1 medio al cuadrado. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 sobre 2 al cuadrado son 4. Más 8 por, aquí lo mismo, 1 al cuadrado sería 1 sobre 4 al cuadrado que son 16. Y esto está menos 1. Continuamos. Aquí quedamos que la parte entera se multiplica por el numerador y se deja el mismo denominador. 2 por 1 serían 2 y le dejamos un 4 abajo. Más 8 por 1 serían 8. Y le dejamos el 16 abajo. Y esto está menos 1. Vamos a simplificar a estas dos fracciones. Entonces, esta la simplifico dividiendo entre 2 y entre 2. 2 entre 2, 1. Sobre 4 entre 2, 2. Más. Otra vez aquí dividimos. Pero ahora vamos a dividir entre 8 de una vez, ¿ok? Vean que son 8 dieciséisavos. 8 dieciséisavos pues va a ser un medio, ¿verdad? Es como si yo divido entre 8 y entre 8. 8 entre 8 me queda 1. Y 16 entre 8 me quedan 2. Y esto está menos 1. A ver, este ya quedó muy sencillo, ¿verdad? Porque tenemos un medio más un medio dará un entero. Y un entero menos un entero pues me va a dar 0. Por lo tanto, entonces, la respuesta de este último ejercicio será 0. Siempre que estamos aprendiendo algo es bien importante practicar. Entonces, les voy a dejar los próximos tres ejercicios de tarea para que ustedes lo resuelvan antes. Y yo en un próximo video también los voy a hacer para que podamos ver si nos queda o no lo mismo. Y estos serán los ejercicios que van a tener que hacer de tarea. Por favor, lo resuelven y me dejan sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.